...de la vida política en Puebla, Alejandro Armenta y Nacho Miel, los dos son grandes populares, senador y diputado federal, y yo les agradezco... ...todo tiene su tiempo, y llegarán los tiempos, y cuando esos tiempos lleguen, lo único que yo le digo a mis amigos, que actuemos con respeto y con compañerismo, porque esa es la base de todo. Si hay respeto, si hay compañerismo, va a haber unidad.